Este maravilloso campo dice así Entonces si nos acompaña con mis almas Mi señor esposo Manuel Morales Que se da la vista de nuestra música Y así le cantamos a David Debreyes ¡A su nombre! 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 En mi amor, en mi amor Tú serás el mismo Tú serás el mismo Por ahora yo oro Que tú eres la verdad Que me despodé a través de mis nombres Que me despodé a través de mis nombres Si no tienes la dicha de tener una familia No desperdicies tu vida en el vicio No necesitas demostrarle a nadie Que tú puedes, que tú eres mejor Demuéstrate a ti mismo Que tú puedes seguir adelante Y hacer las cosas mejor Dice A ver cómo cantan ustedes Lo que es bueno Lo que es bueno Enseñame todos tus caminos Y guarda mis pasos en tu calor Tantas cosas Y guarda mis pasos en tu calor Tú serás el mismo Pero tú serás el mismo Ahora yo oro Que me despedir es la verdad Que me despodé a través de mis nombres Que me despodé a través de mis nombres A través de mis nombres A través de mis nombres Jesús Jesús A ver cómo dice Enseñame Enseñame Y guarda mis pasos en tu calor Y guarda mis pasos en tu calor Así que usted no se sorprende Si vienen muchas Van a venir Pero pasará Amén Gracias al hermano Nicanor Que Dios los bendiga De todo corazón Que Dios los bendiga Pastores Y todos los presentes Cristianos y no cristianos Que Dios los bendiga Amén